¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Faito, nuevamente estamos en un nuevo episodio de Noches de Miedo, el número 31, en una nueva sección, la cual es de Creepypastas. Este va a ser el episodio piloto, por decirlo así, para ver si la serie es aceptada o no, y pues sí, si no gusta, pues simplemente no seguiré subiendo Creepypastas, espero que este, como digo, es un episodio piloto, estaré explicando nada más. Entonces, la serie va a ser así, la pantalla en negro, así que podrán minimizar y escucharme mientras siguen haciendo sus otras cosas, ¿no? Pueden seguir chateando, pueden seguir jugando, y no será necesario que tengan que ver el video, así que... Y tampoco voy a poner jumpscares, ni nada de esas estupideces, porque eso es malo, ¿sí? Yo no soy tan ridículo para hacer esas cosas. Y... Y pues sí, entonces es para ver qué tipo de aceptación tendría esta serie, ¿eh? Así que, sí, solamente será mi voz, la musiquita de fondo, y prosigamos entonces. ¿Qué es una Creepypasta? Para empezar, con eso es que tenemos que arrancar. ¿Qué es una Creepypasta? Una Creepypasta es un relato de horror, de miedo, que es especialmente de internet. Son historias que llegan por medio de foros, o cosas así, por internet. ¿Y por qué el nombre Creepypasta? Realmente, el nombre Creepypasta viene de Copypasta. Y Copypasta es la actividad, o acto, en el cual tú copias un texto y lo pegas muchas veces en diferentes sitios. Eso es Copypasta, viene de Copy-Paste. Así que, cuando ya se trata de algo de miedo, es una Creepypasta. En algunas ocasiones, estas Creepypastas vienen con imágenes, vienen con video, vienen con audio. Vienen con cosas que prueban que la Creepypasta es real. Y que estos hechos no son solamente cuentos para asustar a cualquier lector que llegue por ahí. En algunas Creepypastas que traiga, si la serie tiene aceptación, podría poner algunas imágenes sobre lo que estoy hablando. Pero en esta Creepypasta no las tiene. La Creepypasta de las que les vengo a hablar, se llama The Creepypasta Maker. Si bien, como les dije al comienzo, Creepypasta viene de término Copypasta, hubo gente que se inventó una Creepypasta sobre el origen de esa palabra, Creepypasta. Y ellos hablan sobre el Creepypasta Maker. Se trata de un cocinero de pasta. Un pasta maker. Supone que es un stalker. Te está siguiendo, te está observando, todo el tiempo. Y te dejará un plato de pasta cada que puede. Es una historia rara, pero para algunos es muy cierta, muy real. Un día llegarás a tu casa y verás un plato de pasta servido en tu mesa. Algo que nadie más te sirve. Puede que incluso vivas solo y de pronto está el plato de pasta ahí. Algunos incautos no se toman la molestia de preguntarse de dónde llegó ese plato, de dónde llegó esa pasta. Simplemente la toman y aunque así les parece un poco extraño, se la comen. El Creepypasta Maker sigue acechándolos, pero ellos no se dan cuenta. Día tras día les va dejando platos de pasta. Hasta que un día, les deja un plato de pasta al lado de la cama. Justo antes de dormir. Aquí es cuando la cosa se pone seria. Ellos se comen ese plato de pasta que está al lado de la cama. Mientras duermen, el Creepypasta Maker entra a la casa. Los despierta. Y antes de hacer lo último que debe hacer, matarlos. Él les dice, tranquilo. Serás un delicioso ingrediente. Y los mata. Cuando el Creepypasta Maker consigue una nueva víctima. Le deja un plato de pasta. Y el ingrediente de esa pasta es la última víctima. Que tuvo. ¿Qué opino yo de esta Creepypasta? La verdad... No. La verdad no... Si bien es... Tiene su historia. Se la inventaron bien. A mí no... No me convence. La verdad... Es bastante ridículo que uno llegue a la casa y... ¡Paf! Plato de pasta. Si llegara a ocurrir... Si llegara a ocurrir... Lo mínimo que uno puede hacer es botar el plato y decir... ¡La madre! La verdad es que no. No, eso no... Es una historia muy... Muy ficti. Y... Pero bueno. Cada uno tiene sus propias opiniones. Así que... Sí. Ese ha sido el primer episodio uno cortico. Pero bueno. Espero ver sus opiniones abajo en los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La historia? ¿La serie? ¿Quieren que traiga más? ¿No quieren que traiga más? ¿Porque es un fiasco? No olviden comentarlo abajo. Así que... Yo, Faito, me despido. No sin antes decir que... En caso de que la serie tenga aceptación... El próximo capítulo... Habrá un invitado especial... En la serie. Alguien que nunca antes han escuchado ni visto. Y bueno. Yo, Faito, me despido. No olviden comenten, like, suscriban si quieren más. Favoritos si les gustó. Compartan con sus amigos. Y nos veremos la próxima. Dulces sueños. Ah, 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 ah.